No hay nada mejor que estar en una granja. Me gusta hablar con los animales. Son muy divertidos. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía una banca. Ia, ia, lo. Con un mumbo aquí, con un mumbo allá. Mumbo aquí, mumbo allá, mumbo en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un gato. Ia, ia, lo. Con un mumbo aquí y un mumbo allá. Mumbo aquí, mumbo allá, mumbo en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un caballo. Ia, ia, lo. Un relincho aquí y un relincho allá. Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía una granja. Ia, ia, lo. Con su baba aquí y el baba allá. Maqui, ba, ya. Va en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Miren, esos patos. Están hablando entre ellos. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un pato. Ia, ia, lo. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un perro. Ia, ia, lo. Ladra aquí, ladra allá. Ladra aquí, ladra allá. Ladra en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un pollo. Ia, ia, lo. Con un cuaca aquí, con un cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca aquí, cuaca allá. Cuaca en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, o. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un cerdo. Ia, ia, lo. Con su mua aquí, con su mua allá. Mu aquí, mua allá. Mu en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un cerdo. Ia, ia, lo. Con su oing aquí, con su oing allá. Oing aquí, oing allá. Oing en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Miren. Es un caballo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un caballo. Ia, ia, lo. Relincha aquí, relincha allá. Relincha aquí, relincha allá. Relincha en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía una oveja. Ia, ia, lo. Con su ve aquí, con su ve allá. Ve aquí, ve allá. Ve en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Es un pato. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un pato. Ia, ia, lo. Con un cuac aquí, con un cuac allá. Cuac aquí, cuac allá. Cuac en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Vengan aquí, petito. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un perro. Ia, ia, lo. Con su guau aquí, con su guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en su granja tenía un pollo. Ia, ia, lo. Con su guau aquí, con su guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Ia, ia, lo. Y en la granja había un perro. Ia, ia, lo. Con su guau aquí y un guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau por todas partes. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en la granja había un gato. Ia, ia, lo. Con un guau aquí y un guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau por todas partes. El viejo Joe tenía una granja. Ia, ia, lo. ¡Miau! El viejo Joe tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en la granja había una cabra. Ia, ia, lo. Con un ma aquí y un guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau por todas partes. El viejo Joe tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo Joe tenía una granja. Ia, ia, lo. Y en la granja había un gallo. Ia, ia, lo. Con un guau aquí y un guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau por todas partes. El viejo Joe tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo Joe tenía una granja. Ia, ia, lo. El viejo Joe tenía una granja. Y en la granja había un burro. Ia, ia, lo. Con un guau aquí y un guau allá. Guau aquí y un guau allá. Con un guau aquí y un guau allá. Guau aquí, guau allá. Guau por todas partes. Con un guau aquí y un guau allá. Guau aquí y un guau allá. Guau aquí y un guau allá. Guau por todas partes. Con un ma aquí y un ma allá. Ma aquí, ma allá. Ma por todas partes. Con un cluc aquí y un cluc allá. Cluc aquí, cluc allá. Yo por todas partes, viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, yo Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía pollos Ia, ia, yo Con un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía cerdos Ia, ia, yo Con un mu aquí y un mu aquí y un mu aquí allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía caballos Ia, ia, yo Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá, y en todas partes Un oinka aquí y un oinka allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un cloc aquí y un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc en todas partes Un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía un perro Ia, ia, yo Con un guau aquí y un guau allá Guau aquí, guau allá, guau en todas partes Un relincho aquí y un relincho allá Relincho aquí y allá, y en todas partes Un oinka aquí y un oinka allá Oiga aquí, oiga allá, oiga en todas partes Un gloc aquí y un gloc allá, gloc aquí, gloc allá, gloc en todas partes Un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo El viejo Joe tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, yo Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, yo Con su oinka aquí, con su oinka allá Oinka aquí, oinka allá, oiga en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, yo Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Ia, ia, yo Y en su granja tenía una gallina Ia, ia, yo Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cloaca aquí, cloaca allá Cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Ia, ia, yo Y en su granja tenía un pato Ia, ia, yo Con su cloaca aquí, con su cloaca allá Cloaca aquí, cloaca allá Cloaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo El granjero a trabajar El granjero a trabajar Ia, ia, yo Es diario El granjero a trabajar El granjero busca huevos El granjero busca huevos Ia, ia, yo Es diario El granjero busca huevos Yo Yo El granjero a trabajar El granjero a trabajar Ia, yo Es diario El granjero a trabajar Los caballos cepillar Los caballos cepillar Ia, yo Es diario Los caballos cepillar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Hi-Ho es diario, el granjero a trabajar Los cerdos a alimentar, los cerdos a alimentar Hi-Ho es diario, los cerdos a alimentar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Hi-Ho es diario, el granjero a trabajar Las ovejas esquilar, las ovejas esquilar Hi-Ho es diario, las ovejas esquilar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Hi-Ho es diario, el granjero a trabajar El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Hi-Ho es diario, el granjero a trabajar Hi-Ho es diario, el granjero a trabajar, el granjero a trabajar El viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, y en su granja tenía pollitos Hi-Ho, Hi-Ho, con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá Pío aquí, Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, el viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, y en su granja tenía perritos Hi-Ho, Hi-Ho, con Guau Guau aquí, con Guau Guau allá Guau aquí, Guau allá, todos lados Guau Guau El viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, y en su granja tenía cerditos Hi-Ho, Hi-Ho, con Guau aquí, con Guau Guau aquí, Guau allá, Guau aquí, Guau allá, todos lados Guau El viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, el viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, y en su granja había caballos Hi-Ho, Hi-Ho, con Guau Guau aquí, con Guau Can Guau aquí, Guau allá, todos lados Guau, El viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, el viejo Mc Donald tenía una granja Hi-Ho, Hi-Ho, y en su granja tenía vaquitas Mua aquí, mua allá, mua aquí, mua allá a todos lados El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Como un cuac, cuac aquí, como un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Y-a-y-a-o Hola viejo McDonald Vamos a explorar en toda la granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Y-a-y-a-o Con su mumu aquí y su mumu allá Mua aquí, mua allá, mua en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y-a-y-a-o El viejo McDonald tenía una granja Y-a-y-a-o Y en su granja tenía una oveja Y-a-y-a-o Con su baba aquí y su baba allá Mua aquí, ba allá, mua en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y-a-y-a-y-a-o Y-a-y-a-y-a-o Y-a-y-a-o Y-a-y-a-y-a-y-a-y-a-y-a-y-a-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-oh, y en su granja tenía un caballo, i-a-i-a-oh, con su i aquí y su i allá, i aquí, i allá, y en todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-oh, una vez más. El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-oh, y en todas partes. ¡Buenos días, mundo! El granjero a trabajar, el granjero a trabajar, i-a-i-oh, es diario, el granjero a trabajar. ¡Y ese soy yo! Las tareas realizar, las tareas realizar, i-a-i-oh, es diario, las tareas realizar. Los huevos a buscar, los huevos a buscar, i-a-i-oh, es diario, los huevos a buscar. Las vacas a ordeñar, las vacas a ordeñar, i-o-es diario, las vacas a ordeñar. Los cerdos alimentar, los cerdos alimentar. ¡Ay, joven, es diario, los cerdos alimentar! Los caballos cepillar, los caballos cepillar. ¡Ay, joven, es diario, los caballos cepillar! El granjero hay que limpiar, el granjero hay que limpiar. ¡Ay, joven, es diario, el granjero hay que limpiar! El granjero hay que limpiar, el granjero hay que limpiar, i-a-i-oh, es diario, el granjero hay que limpiar. ¡Ay, joven, es diario, el granjero hay que limpiar! ¡Yii-ha! ¡Gracias por ayudarme, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuándo terminará esta lluvia? ¡Oye, Miki! ¡Muy bien, vamos! El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene vacas Con un mu aquí con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tiene una granja Ese soy yo El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene cerdos Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tiene una granja Sí, señor El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene caballos Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí y allá, relincho en todos lados El viejo McDonald tiene una granja Sí, señor El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja tiene pollo Con un cloc aquí, con un cloc allá Cloc aquí, cloc allá, cloc por todos lados El viejo McDonald tiene una granja Y en esa granja Y en esa granja Gracias, pequeños tritanes De nada El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Y ahí a, y ahí a, y ahí a, oh Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y ahí a, y ahí a, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en su granja tenía un cerdo, ia ia oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en su granja tenía un caballo, ia ia oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en su granja tenía una gallina, ia ia oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh Y en su granja tenía un pato, ia ia oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia ia oh El granjero a trabajar, el granjero a trabajar Ja, hijo, ese ario, el granjero a trabajar Ja, 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 ja Es hora de ordeñar, es hora de ordeñar Jaijo es diario, es hora de ordeñar Vegetales cosechar, vegetales cosechar Jaijo es diario, vegetales cosechar Las gallinas ponen huevos, las gallinas ponen huevos Jaijo es diario, las gallinas ponen huevos Los cerdos en el lodo, los cerdos en el lodo Jaijo es diario, los cerdos en el lodo Los caballos cepillar, los caballos cepillar Jaijo es diario, los caballos cepillar El ranjero a trabajar, el ranjero a trabajar Jaijo es diario, ranjero a trabajar Jaijo es diario, el ranjero va a dormir ¡Hay joven se ha ido, el granjero va a dormir! El viejo McDonald tenía una granja, ia, 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 ia Y en su granja tenía vaquitas, ia, ia, ia Con el mu aquí, con el mu allá, mu aquí, mu allá Todos lados mu, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia Y en su granja tenía pollitos, ia, ia, ia Con el pío pío aquí, con el pío pío allá, pío aquí, pío allá Todos lados pío pío, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia Y en su granja tenía porquitos, ia, ia, ia Con el hoy, hoy aquí, con el hoy, hoy allá, hoy aquí, hoy allá Todos lados hoy, hoy El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia Y en su granja tenía paticos, ia, ia, ia Con el cuac aquí, con el cuac allá, cuac aquí, cuac allá Todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia Y en su granja tenía ovejas, ia, ia Pon el be aquí, con el be allá, be aquí, be allá Todos lados, be El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia Sí, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia Sí, el viejo McDonald tenía una granja, ia, ia Y en su granja tenía una vaca, ia, ia Con un mu, mu aquí, mu, mu allá, mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia Y en su granja tenía un cerdo, ia, ia Con un oink aquí, con un oink allá, oink Con un oink allá, oink, aquí, oink, ya, oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia Y en su granja tenía un caballo, ia, ia Relincha aquí, relincha allá, relincha aquí, relincha allá, relincha en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía un puño, i-a-i-a-yo Con un pío aquí, con un pío allá, pío aquí, pío allá, pío en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo ¡Ah! ¡Sí! El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía un pato, i-a-i-a-yo Con un cuac aquí, con un cuac allá, cuac aquí, cuac allá Y en su granja, cuac en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo I-a-i-a-o ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda estar en una granja! ¡Ayudemos al granjero con su historia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vinimos a visitar la granja del granjero! ¡A los pollos cuida él! ¡A los pollos cuida él! ¡Vinimos a ver a los pollos que cuida él! ¡Charlie! ¡Aliméntalos! ¡No los persigas! ¡A las vacas de ordeña! ¡A las vacas de ordeña! ¡Vinimos a ver a las vacas de ordeña! ¡El planta las semillas! ¡El planta las semillas! ¡Vinimos a ver qué hoy! ¡El planta las semillas! ¡Yo creo que él cosechará bananas! ¡Charlie! ¡El limpia el granero! ¡El limpia el granero! ¡Vinimos a ver qué hoy! ¡El limpia el granero! ¡El granero apila el heno! ¡El granero apila el heno! ¡Vinimos a ver qué hoy! ¡El granero apila el heno! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡La granja del granero! ¡La granja del granero! ¡Vinimos a visitar la granja del granero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El viejo McDonald! ¡Nos vemos! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, o Con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía patos, ia, ia, o Con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía caballos, ia, ia, o Con un oinka aquí, con un oinka allá, oinka aquí, oinka allá, oinka en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía ovejas, ia, ia, o Con un ve aquí, con un ve allá, ve aquí, ve allá, ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía pollos, ia, ia, o Con un chica aquí, con un chica allá, chica aquí, chica allá, chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en esa granja tenía pavos, ia, ia, o Con un gordo aquí, con un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Vayamos a visitar a los animales de la granja ¡Sí! ¡Prepárense! ¿Crees que haya hienas risueñas en la granja? ¿En la granja? ¡Ay! ¡La risa es solo de pensarlo! El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en la granja había un gato, ia, ia, o Con un miau aquí, con un miau allá, miau aquí, miau allá, miau por todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Oh, ven aquí, gatito, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en la granja había un ratón, ia, ia, o Con un squeak aquí, con un squeak allá, squeak aquí, squeak allá, squeak por todas partes El viejo McDonald tenía una granja, squeak El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en la granja había un papo, ia, ia, o Con un gordo aquí, y un gordo allá, gordo aquí, gordo allá, gordo en todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Escuchen, es una hiena risueña Nos haces reír, bobo El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en la granja había un búho, ia, ia, o Con el juco aquí, con el juco allá, gordo aquí, gordo allá, gordo aquí, gordo allá, Por todas partes El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú, jú! El viejo McDonald, ¿tú haces jú? El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, o Y en la granja había cabras, ia, ia, o Con un me aquí, con un me allá, me aquí, me allá, Me por todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Es la cabra Billy El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en la granja había un burro Que muy feliz saltó Con un i aquí, con un i allá Y aquí, y allá, y por todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y todos vivieron felices por siempre Excepto la hiena risueña ¡Pudimos encontrarla! ¡Qué poco! Hola chicos, hagamos un viaje a mi granja Para conocer a mis animales El granjero Bob tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía vacas Ia, ia, oh Con un mu aquí y un mu allá Mu aquí, mu allá ¡Mu por todas partes! Bob el tren tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh El granjero Bob tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía cerdos Ia, ia, oh Con un oink aquí y un oink allá Oink aquí, oink allá Oink por todas partes Bob el tren tenía una granja Ia, ia, oh El granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía patos, ia ia yo, con un cuac aquí y un cuac allá, cuac aquí, cuac allá, cuac por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, jejeje, cuac, 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 cuac. ¡Hola! El granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía caballos, ia ia yo, un relincho aquí y un relincho allá, relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, aquí tienes amigo. ¡Sí! El granjero Bob tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía ovejas, ia ia yo, con un va aquí y un va allá, va aquí y va allá, va por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, y en su granja tenía pollos, ia ia yo, con un pío aquí y un pío allá, pío aquí, pío allá, pío por todas partes. Bob el tren tenía una granja, ia ia yo, wow, fue muy divertido, gracias por visitar mi granja, wow. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en la granja había vacas, ia ia yo, con un mumu aquí, con un mumu allá, mumu aquí, mumu allá, mu por todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en la granja había cerros, ia ia yo, y en la granja había cerros, ia ia yo, con un oink aquí, con un oink allá, oink aquí, oink allá, oink guapadas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en la granja había patos, ia ia yo, y en la granja había cerros, ia ia yo, con un guac aquí y un guac allá, guac aquí, guac allá, guac por todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en la granja había caballos, ia ia yo, y en la granja había opejas, ia ia yo, con un guac aquí y un guac allá, guac aquí, guac allá, guac allá, guac por todas partes. El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo, y en la granja había opejas, ia ia yo, El viejo McDonald tenía una granja Y en la granja había pollos Y en la granja había pollos Con un chic, chica aquí, chic, chica allá Chica aquí, chica allá, chic por todas partes El viejo McDonald tenía una granja Y en la granja había pollos El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con un pío pío aquí, con un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío pío El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con un pío aquí, con un pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía cerditos Y aquí 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 y Y aquí andó, el viejo McDonald's tenía una granja Y aquí andó, y en su granja tenía vaquitas Y aquí andó, canté muu muu aquí, canté muu muu allá Canté muu muu aquí, muu allá, tus labios muu muu El viejo McDonald's tenía una granja Y aquí andó, el viejo McDonald's tenía una granja Y aquí andó, y en su granja tenía paticos Y aquí andó, con cuac, cuaca aquí, con cuac, cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá, todos los cuac, cuaca El viejo McDonald's tenía una granja Y aquí andó En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó Han llegado cinco pollos, y ahí y ahí yó Con un pipí aquí, pipí allí, pipí, pipí, todos hacen pipí En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó Han llegado cinco patos, y ahí y ahí yó Con un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí Cuac, 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 todos hacen cuac, cuac En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó Han llegado unos cerditos, y ahí y ahí yó Con un oink aquí, oink allí, oink oink Todos hacen oink oink En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó Han llegado cinco vacas, y ahí y ahí yó Con un mu aquí, mu allí, mu, mu, todas hacen mu, mu En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó Han llegado unos perritos, y ahí y ahí yó Con un guau aquí, un guau allí, guau, guau, todos hacen guau, guau En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó En la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó Han llegado cinco burros, y ahí y ahí yó Con un jí ja aquí, jí ja allí, jí ja Todos hacen jí ja en la granja de McDonald's, y ahí y ahí yó El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Como un pío pío aquí, como un pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos los pío, pío El viejo McDonald's tenía una granja El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos los guau guau El viejo mactón alzañó una granja El viejo mactón alzañó una granja Y en su granja tenía cerditos Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos los oink oink El viejo mactón alzañó una granja Y en su granja tenía caballos Y en su granja tenía caballos Con guau guau aquí, con oink allá Y aquí, oink allá, todos los guau El viejo mactón alzañó una granja Y en su granja tenía caballos El viejo mactón alzañó una granja Y aquí, oink 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 Cuaca ya, cuaca aquí, cuaca ya, todos los cuac, cuaca el viejo McDonald's, tenía una granja. En la granja de McDonald's, I-I-I-O, han llegado cinco pollos, I-I-I-O, con un pipí aquí, pipí allí, pipí, pipí. Todos hacen pipí en la granja de McDonald's, I-I-I-O, han llegado cinco patos, I-I-I-O, con un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí, cuac, 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 todos hacen cuac, cuac. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-O, han llegado unos cerditos, I-I-I-O, con un oink aquí, oink allí, oink, oink. Todos hacen oink, oink, en la granja de McDonald's, I-I-I-I-O. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-O, han llegado cinco vacas, I-I-I-I-O, con un mu aquí, mu allí, mu, mu, todas hacen mu, mu. En la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-I-I-O, han llegado unos perritos, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Todos hacen guau, guau, en la granja de McDonald's, I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I en la granja de McDonald's, DIY.